La memoria por decirlo así rápido es el pasado que está vivo en el presente que por algún motivo de repente emerge en el presente o que incluso nunca se ha ido que ha permanecido siempre ahí incluso a veces en forma un poco fantasmal. Cuando alguien convoca un espectro, ese espectro viene siempre con más preguntas que respuestas siempre trae preguntas, siempre trae dudas y acusaciones siempre trae problemas sin resolver y acusaciones. Nosotros surgimos con un proyecto de investigación que nos concede el Ministerio sobre experiencias de lo político en la España del franquismo. Entonces desde ahí empezamos a pensar en hacer un grupo de investigación en la UNED que trabajara las experiencias de la memoria también en el franquismo pero no solamente en el franquismo sino que abarcar a otros campos de la memoria diferentes las dictaduras latinoamericanas África Se ponen sobre la mesa preguntas sobre por ejemplo por qué recordamos cómo recordamos cuál es el papel de la cultura a la hora de recordar cuáles son las disputas que se dan en torno a eso cuáles son las políticas que impulsan la memoria o que impulsan por contrario el olvido. Y luego también es muy interesante cómo el presente tiene mucho que ver ahí qué es lo que pasa en el presente para que surjan unas memorias y no surjan otras y para que se produzcan esas disputas en torno al sentido por el pasado. Pensando que la historia es un mundo lleno un pasado lleno de metamorfosis lleno de supervivencias lleno de cambios en el que todo varía pero aunque parezca que nada varía me explico la sensación que se tiene siempre sobre la historia es que la historia es una superficie que es muy difícil cambiarla y es cierto en las grandes superficies en una primera mirada en los grandes acontecimientos la revolución francesa sucede cuando sucede los jacobinos dicen lo que dicen Franco gana cuando gana o sea hay cosas de la historia que no se pueden cambiar hay un gran relato de la historia que no se puede cambiar pero por debajo de ese relato suceden un montón de cosas es como un enorme hormigueo en el que hay muchísimas experiencias que se ven muchísimas vidas muchísimas experiencias que se ven afectadas por esos grandes acontecimientos de la historia y que muchas veces los provocan o si son capaces de modificarlos o de modificar el modo en que los miramos La memoria ha existido siempre no es algo nuevo que de repente aparece pero sí que se da a una escala como más global y más generalizada a partir de los 80 esta década los 80 es cuando se produce el final de las dictaduras del cono sur y además vuelve con mucha más fuerza toda la memoria del holocausto y es como que de repente las sociedades empiezan a mirar a su pasado y al pasado del siglo XX como un poco como diciendo qué ha pasado aquí vaya historia de terror y vaya historia del horror entonces surge la idea de lo que se conoce como el sujeto histórico que es el que empieza a mirar su pasado desde un punto de vista ético cuestionándolo y esto es algo bastante novedoso en el año 2010 un grupo de antropólogos sociales e historiadores comenzamos una investigación sobre la violencia política que el régimen franquista ejerció en Ciudad Real Si alguien ha estudiado la memoria es la antropología es decir a la antropología le interesa mucho entender cómo se transmite la memoria no le interesa la historia le interesa sobre todo cómo aquello que ocurrió ha llegado hasta nuestros días cómo se transmite eso la antropología problematiza mucho el concepto memoria en ese sentido en un proyecto de investigación que trabaja sobre experiencias de la memoria desde la historia del arte tener una pata en el departamento de antropología le permite profundizar mucho más en conceptos mismos como es el de la experiencia de la memoria y a los antropólogos les sirve para profundizar en otros temas en los que está acostumbrado a ahondar la historia del arte La aportación de la historia del arte quizá tiene mucho más que ver con unas herramientas propias de la historia del arte no solamente en el trabajo con imágenes sino también en el trabajo de producción en la producción de imágenes en ambos territorios pero en el trabajo del análisis en el trabajo con las imágenes las herramientas de la historia del arte son muy importantes porque conllevan o sea tienen en sí mismas una memoria me explico hay muchísimas imágenes que incluso de una manera inconsciente están atravesadas por la historia del arte cuando tú ves por ejemplo lo que se llamó una foto muy famosa que era la piedad de Kosovo que se llamó la piedad de Kosovo además nada más salir en prensa era una imagen que casi con toda seguridad de una manera inconsciente en el inconsciente óptico de aquel fotógrafo estaba obviamente un montón de piedades de la historia del arte y él elige esa foto entre otras mil que tuviera porque esa foto le está remitiendo a un pasado en el que esa imagen ya tiene un peso ya tiene un poder ya es un icono ya significa algo algo que él no va a tener que explicar entonces la historia la historia del arte tiene esa memoria cultural de unas imágenes muy fuertes muy poderosas que han sido imágenes únicas durante mucho tiempo en la historia del ser humano hasta la aparición de la fotografía el arte era la única imagen posible y eso las ha hecho muy potentes en la construcción de nuestro imaginario el preso se halla en la agua y yo preso en tu cariño lo que hacemos los antropólogos o la manera que tenemos de trabajar los antropólogos metodológicamente tiene que ver con el trabajo de campo tiene que ver con que el investigador se desplaza allí donde en el contexto en el que quiere trabajar de hecho el conocimiento del antropólogo está vinculado a ese contexto y eso es la riqueza del trabajo nuestro en este caso que nosotros trabajamos con personas concretas con experiencias concretas y de esas experiencias y de esas entrevistas y de esas observaciones lo que hacemos es sacar una especie de patrones de comportamiento como las familias han vivido han sufrido la violencia se han enfrentado al duelo sin cuerpo etcétera etcétera y ese abelino lo enterraron ahí yo no sé si tendrá cantado la puerta aquella las herramientas que sabe utilizar el arte aparte de las que tienen que ver con su propia historia y que utiliza muy bien y que es lo que le da mucha fuerza en los estudios visuales son herramientas que tienen que ver con la producción de la imagen las imágenes siempre se producen dentro de un contexto los antropólogos esto lo saben muy bien y lo trabajan de una manera impecable pero también se producen desde una persona la persona que produce la imagen tiene un modo de construirla que sí que las herramientas que sí que la historia del arte sabe analizar porque una imagen no solamente funciona como un documento que esto es una discusión que tenemos muchas veces con los antropólogos no solamente funciona como un documento o no solamente funciona como un testimonio funciona muchas veces también a partir de unas pulsiones de unas latencias de algo que está y no está en la imagen al mismo tiempo te pongo un ejemplo cuando Düberman empieza a trabajar las fotos que sacó un Sonderkommander en Auschwitz en Birkenau son fotos hechas desde un horno crematorio el caso es que son imágenes mal hechas son imágenes rápidas imágenes con miedo esa urgencia de la imagen late en la imagen cuando la miras y eso sí que lo sabe hacer el arte el arte sí que tiene esas herramientas de dejar de no tocar a las cosas dejarlas como son no convertirlas en documentos sino que dejar que funcionen en su propia autonomía y en Andalucía nos detuvimos en un pueblo el Salad que puede servirnos como ejemplo con unos 1200 habitantes 59 de sus hombres se incorporaron a la guerrilla con ellos se fueron también la quinta entera del año 48 que llegado el momento de servir al ejército se echaron al monte la represión fue dura aún hoy 39 años después en el Salad los vecinos todavía no tienen agua corriente una más de las represalias impuestas a los pueblos que se significaron como antifranquistas a mí lo que me interesa sobre todo es bueno cuál es el papel de las imágenes dentro de estos procesos de memoria me interesa principalmente porque soy historiadora del arte aunque es verdad que en mi trayectoria he ido tendiendo cada vez más hacia los estudios visuales la diferencia sería que en la historia del arte pues el objeto de estudio es el objeto artístico los artistas etcétera mientras que en los estudios visuales como que se amplía ese espectro y se atiende y se analiza pues a toda la multiplicidad de factores que intervienen en el mundo visible por así decirlo lo que sería la cultura visual en mi trabajo de tesis consistió principalmente en hacer un análisis sobre el cine clandestino del tardefranquismo y de la transición eso sí que fue la historia de esa práctica cinematográfica lo que pasa es que no solamente me quedé en eso sino que también traté de trazar la vida de las imágenes del cine clandestino este tipo de cine registró imágenes de la revuelta en la calle de las manifestaciones de reuniones clandestinas de las reuniones en fábrica de la huelga y también de la represión policial a todos estos movimientos y todas estas movilizaciones ¿qué pasa? que estas son las únicas imágenes una de las pocas imágenes que nos quedan de este tipo de cine entonces es muy interesante hacer los análisis de la vida de estas imágenes porque nos revelan los diferentes usos que han tenido y algunos de ellos han sido bastante cuestionables porque han tergiversado incluso el sentido original que tenían estas películas ¡Oye a los puestos del mundo de entrebajo! Los tres féretros van a hombro nos están parando estamos a 20 metros de ellos la masa ya es bastante más considerable los gritos arrecian asesinos o barles escupen cambio de acuerdo Pegaso trata de evitar por todos los medios el enfrentamiento cambio simplemente quería dejar claro que no fue un movimiento organizado de cineastas sino que fueron grupos de jóvenes que en diferentes partes del territorio bajo el franquismo decidieron que necesitaban registrar lo que estaba sucediendo en la calle fue un movimiento que no fue organizado desde arriba o premeditadamente sino que surgió de manera espontánea y que lo que quería era sobre todo dejar constancia de esos vacíos informativos que no salían en los medios de comunicación oficial de esta manera a mí una de las cuestiones que me parece más relevante es cómo trabajaban en clandestinidad teniendo en cuenta que no pasaban por esta que se salían del marco legal de la dictadura que era la ley de censura la ley de censura previa y bueno yo he profundizado bastante en este concepto de la clandestinidad y lo que significa eso en términos de la visibilidad porque tendemos a pensar que la clandestinidad es estar siempre escondido que no el no aparecer y yo creo que no que también tiene sus momentos de aparición y de visibilidad incluso a veces de manera extrema para mí este tipo de cine más allá de la propia práctica que me parece bueno interesantísima y que ojalá se recupere y se reconozca mucho más para mí las imágenes del cine clandestino son eso son como imágenes borrosas como borrosos son nuestros recuerdos y que de repente han aparecido y no se sabe muy bien por qué pero ya viven con nosotras y han venido como para quedarse mi estudio de caso se concentra en lo que Richir llamó los grandes cuando Richir estudia la política una situación política lo analiza como en tres estados un estado en el que se ve todo es decir son los actores políticos funcionando en el caso del franquismo pues franco sus ministros sus cositas y tal luego hay un segundo estrato que son los grandes que están siempre en conflicto con ese primer estrato visible y esos grandes siempre funcionan por detrás son los grandes financieros los grandes empresarios y luego hay un tercer estrato en el que toda esa parte política trasciende y escapa a la acción de los actores ¿vale? cuando hay en una democracia en un estado razonable en un estado sano si es que eso existe en un estado sano esos tres estados sobre todo los dos primeros fluyen entre sí no son opacos es decir tú sabes que en el primer estado pues de repente aparece gente del segundo están fluyendo el segundo estado también se hace se le visibiliza más o bien por medio de la prensa o bien por medio de de que entran en la actuación política directamente en las dictaduras en los en los estados insanos cada vez ese segundo ese segundo momento de los grandes es muy opaco por eso esto Richir lo cuenta como para dar un termómetro de las democracias ¿no? cuanto más opaco es ese segundo ese segundo estado más insana está está la democracia por supuesto con Franco en el franquismo ese segundo estado era absolutamente opaco sabemos de los grandes banqueros de Franco cada vez más pero no sabemos mucho sabemos mucho de Juan March por ejemplo sabemos que pagó que pagó el golpe sabemos que bueno que fue un actor importante durante el franquismo siempre muy por detrás es muy difícil encontrar fotos de Juan March con Franco es muy difícil encontrar por ejemplo fotos de Arteche con Franco Arteche es otro de los grandes empresarios de los grandes banqueros del momento y sus sucesores son ahora mismo están trabajando en Bocento ¿no? o sea se mantienen en primera línea de fuego lo que a mí me interesa no es tanto sacar a la luz a esos grandes del franquismo que eso ya te digo que hay libros sobre Juan March o sobre los grandes banqueros de Franco sino analizar el modo en que sus mujeres blanquean sus imágenes durante la transición a través del arte de las grandes de las grandes exposiciones de la fundación March por ejemplo a la que iban todos y todas y de Lola Lola es una fuente fundamental para la transición por muy frívolo que pueda sonar porque es toda una plataforma de blanqueamiento a través de Lola esas mujeres blanquean las imágenes de unos maridos que poco a poco dejan de ser franquistas para ser simplemente alta sociedad La investigación analiza qué es lo que hace la gente con las fotografías en el sentido de estas ampliaciones que señalaba cortar en ocasiones amputar coser una fotografía para mantener un vínculo en el fondo y es muy interesante ver un poco en qué contexto están esas fotografías es decir no es lo mismo que una fotografía esté en un desván que es casi la antesala de la muerte de esa imagen que esté en un bolsillo o que esté expuesta en una alcoba o que esté en una caja o que no esté o que haya habido que quemarla pensar el sentido de la imagen a partir del lugar que ocupa es muy importante para la investigación que yo he hecho es decir el sentido no está tanto en la imagen en sí como en qué hacen las familias con la imagen dónde la colocan y qué significa eso hay una imposibilidad de crear un duelo entonces las familias utilizan alternativas o formas de intentar normalizar una situación anómala que es que le ha desaparecido a un ser querido el régimen franquista y que aún así tienen que darle un lugar a esa persona pues esta necesidad o esta idea de que el duelo es tozudo pues digamos la reflexionamos en clave conceptual y ponemos ejemplos de otros contextos donde eso se ha hecho de esa manera etcétera etcétera que me estoy acordando en la que un nieto le da una fotografía a la abuela y ahí ante la cámara ante nosotros que estamos haciendo la entrevista la fotografía de un ser desaparecido que nunca había conocido el nieto y que la abuela había escondido al dársela a la abuela la abuela la mira y lo besa esa situación tan fuerte como es observar a una mujer que después de no haber hablado de su novio durante años al ver por primera vez la fotografía la besa no es lo mismo conceptualizar esa situación que verla al verla el espectador puede sacar muchas significaciones y muchos sentidos de eso eso es una parte que tiene la antropología muy poderosa que es mostrar la otra es la conceptualización ese diálogo al que me refiero la ley considera a los negros como menores de edad y le somete a protección amparo y tutela las transacciones comerciales entre los tan blancos y los zut negros solo están permitidas en los mercados que bajo la debida vigilancia y fiscalización se efectúan en fechas y lugares fijos así este de Allene que se celebra a los 19 de cada mes para el proyecto yo me he centrado en las fotografías realizadas entre 1958 y 1968 estos 10 años de hecho mi participación en el proyecto la titulé 10 años como españoles en 1955 España entra en la ONU y lo que hace es convertir en provincias lo que hasta entonces habían sido colonias por la presión internacional tanto los territorios del Sáhara como en Guinea Ecuatorial se crean dos provincias el río Muni que es la parte continental y Fernando Po que es la zona de las islas estoy investigando la producción fotográfica principalmente amateur es decir principalmente familiar tanto de la población colona blanca como de la población africana y como intentando pues a través de esas imágenes extraer bueno conclusiones también a nivel social y político de estos años de cambio donde a priori los guineanos eran españoles de pleno derecho pero en realidad se mantenía la situación colonial se mantenían las jerarquías raciales se mantenían las separaciones en muchos ámbitos pese a que había pese a que lógicamente hubo cambios entonces mi participación en el proyecto tiene que ver con estas corpus de imágenes una de las cuestiones que me interesan son precisamente las imágenes de los colonos por varios motivos en primer lugar llevo pensando y también atendiendo a algunas críticas en torno a la fotografía colonial de cómo se investiga más o se observa más o se visibiliza más las fotografías donde aparecen africanos digamos el cuerpo negro en la fotografía que la presencia precisamente de los colonos españoles entonces bueno sí que es verdad que veía cierto vacío en la fotografía que realizan por las familias que estuvieron en Guinea Ecuatorial en esos últimos diez años y luego por otra parte claramente en cuanto al tema del colonialismo sí que intentó apelar o pensar en las diferentes memorias que tienen que ver en las imágenes y en cómo impactan en la memoria contemporánea es decir porque al final son memorias también que chocan o que están constantemente en tensión las personas que son de Guinea o descendientes de Guinea o descendientes de las colonias pues tienen un lugar digamos o tienen una experiencia de la memoria diferente a la mayoría de la población española blanca de origen digamos metropolitano es decir el impacto de estas imágenes ver estas imágenes pues no tiene necesariamente el mismo significado entonces aquí es verdad que yo a veces sí que pienso en un choque de las diferentes memorias y cómo podemos pensar en estas dentro de su diferencia y su diversidad de manera crítica pero bueno no perdiendo no perdiendo de vista qué memorias queremos apelar chau no perdiendo de vista Gracias por ver el video.